Hoy te traigo un bonito detalle que tú lo puedes hacer desde casa, yo voy a estar usando colores rojos, blancos y verdes. También voy a estar usando lo que es esta taza pequeña y lo que voy a hacer es poner un poco de verde todo lo que es alrededor de la taza y también en la parte de en medio. Lo que hago es cortar las ramas y separarlas y vamos a empezar así poniendo el verde. Tú puedes usar el verde de tu preferencia, yo en esta ocasión estoy usando solo verde navideño. Miren, lo que yo hago es colocar el verde todo alrededor, yo solo voy a estar poniendo las piezas más altas en la parte de en medio y las piezas más pequeñas en la parte de la orilla. Tú puedes usar el verde que tú prefieras, yo en esta ocasión estoy usando el verde navideño porque estamos en la época de navidad, pero puedes usar el verde que tú te guste. Siempre que vayan a poner el verde alrededor de lo que es la base, limpien los tallos antes de ponerlo a lo que es la esponja. Muchas personas me han preguntado, ¿por qué pones el verde primero? ¿Por qué empiezas con el verde? El verde lo puedes poner al principio o también lo puedes poner al final del arreglo. Es dependiendo cómo tú te acomodes para hacer el arreglo. Miren, ahora lo que voy a hacer es poner las rosas. Voy a poner una rosa más alta en la parte de a un medio y las otras las vamos a ir poniendo en la parte de enfrente un poco más bajas. Yo solo estoy usando tres rosas. Este arreglo es muy fácil y muy sencillo. Te recomiendo que si tú vas a hacer este arreglo solo compres un bonche de flores misteadas y ya los separes y lo pongas en lo que es el arreglo. Con eso tú haces un arreglo pequeño. También voy a estar usando estas flores en color verde que yo las conozco como Green Buttons, no sé cómo tú las conozcas. Vamos a estar usando lo que son las flores blancas. Puedes usar todo tipo de flor de tu preferencia. Este es un bonito detalle para que tú lo hagas para regalar para un cumpleaños o para un amigo o para una amiga. Tú puedes usar los colores que tú prefieras. Yo estoy usando solo colores navideños. También voy a estar usando algunos mini claveles en color rojo. Siempre las ramas más altas póngalas en la parte de enfrente o en la parte de arriba y las más pequeñas las vamos a poner alrededor en la parte de abajo. Tú puedes agregar toda decoración de tu preferencia. Yo estoy usando estas flores y también voy a estar usando un moño y algunas piñas. Pero puedes usar toda decoración que a ti te guste. Ya que pusimos todas las flores, ahora voy a estar agregando lo que es un moño. Voy a estar usando este listón y vamos a estar haciendo el moño para ponerlo en la parte de enfrente. Va a ser un moño muy pequeño, no va a ser nada grande porque el arreglo es pequeño. Si quisieras hacer el moño más grande, solo agrega más cintas de cada lado. Yo solo estoy agregando dos piezas de cada lado. Y voy a estar amarrando con un alambre. Puedes usar cualquier alambre para tu poder amarrar lo que es el moño. Ahora voy a estar agregando lo que es una piña en color dorado. Tú puedes agregar toda decoración que tú te guste. Este es un detalle muy sencillo y muy fácil de hacer. Y ahora lo que voy a hacer es agregar otra flor blanca en esta parte de acá abajo porque necesita como algo blanco para que no se mire todo rojo. Y miren, así es como terminamos de hacer este arreglo floral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!